Hola hola bienvenidos a mi canal. Al conejo malo le cayó el mundo encima luego de filtrarse un video en el que arrojó el celular de una joven al agua, por acercarse a él más de la cuenta. A partir de ese momento el cantante puertorriqueño se ganó el descontento de muchos fans. Pero parece que esa ya es una costumbre de Bad Bunny, ya que circula un nuevo video en el que el cantante le arrebata el celular a un fan mientras estaban en un bar de República Dominicana, pero no se sabe si lo tiró o que hizo con el aparato. De acuerdo con la nueva grabación que circula en redes, los hechos ocurrieron en un bar en el que un joven se dio cuenta de la presencia del conejo malo, y al intentar tomar fotos y videos del artista, este se dio cuenta que lo están grabando, por lo que se abre paso entre la multitud hasta llegar con su seguidor. Inmediatamente le quita el celular y el fan queda totalmente sorprendido por la acción. Así mismo, el cantante se llevaría el dispositivo de otra joven, quien aparentemente también pretendía grabarlo. El clip se corta por lo que no se sabe qué fue lo que hizo con los celulares, si los tiró, les reclamó o se los entregó a su equipo de seguridad. Lo que sí se conoce es que este tipo de acciones ya causaron el descontento de varias personas que consideran que Bad Bunny se está mostrando tal cual es. Ni cómo defenderlo, ahí está tu ídolo, sigan apoyándolo, réntalo nomás para ti si no quieres que te molesten. Fueron algunos de los comentarios que la gente en contra de Bad Bunny. Ante el primer video que surgió en redes donde arrojó un celular al agua, el artista ya dio una respuesta, y comentó que a la persona que se le acerque a saludarle, decirle algo solo conocerlo, siempre recibirá mi atención y respeto. Sin embargo, advirtió que aquellos que solo vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. Déjame en comentarios qué opinas del conejo malo. Recuerda suscribirte y nos vemos en el siguiente video.